hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos y pan hablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo en el día de hoy en el futuro un millón de gracias por confiar en mí a los nuevos suscriptores que somos más de seis mil gracias 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 a todo a todo no me voy a cansar nunca de darle gracias a esta comunidad que es una belleza me dan me comentan me apoyan me dan like es que es increíble 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 gracias gracias quisiera seguir dándole gracias pero no quiero extenderme en el vídeo porque puede decir que es muy largo pero gracias gracias un millón todo es a ustedes sin ustedes nada bueno como vieron el vídeo del título del vídeo hoy vamos a traerles le voy a traer dos opciones de dos perfumes que son inspiración entonces aquí traemos de todo nicho comercial árabe inspiraciones alternativas de todo porque hay este canal está creado para que todos tengan opciones no solamente perfumes árabes perfumes dichos perfumes comerciales de todo entonces abajo me comentan y me dicen y todo espectacular bueno vamos a empezar el primero estos perfumes son de la casa 200 ustedes saben que la casa 200 hace inspiraciones alternativas todas las botellitas son de 50 mililitros por si está pasando y no conoces te voy a presentar cómo viene no va a ser que te esperando una caja súper espectacular y no ellos vienen con unas cajitas así es reciclable todos los productos de ellos son veganos están libres de cualquier alergia todo las esencias se traen de gras entonces los perfumistas son de talla internacional y ellos se dedican a hacer las inspiraciones cada cada cajita es reciclable quiere decir que te llega la caja y tú lo botas en el tanque basura donde se recicle y eso salva el planeta y nos ayudamos uno a nosotros cada tarjeta viene así este por ejemplo tiene 25 por ciento de concentración de las esencias y está inspirado en santal 33 vamos a esprayarlo y vamos a hablar de la botellita como todas ustedes saben que yo tengo muchas botellas sé que algunos me pueden decir pero adicto los perfumes los perfumes son de 50 los otras casas de 30 pero el perfume nicho de 30 mililitros que valen 300 pesos o 200 pesos entonces hay que analizarle eso 50 mililitros la botellita el cap inmantado buenísima para el precio que tienen ellos concila desde 30 a 40 pueden chequear en el website de ellos vamos a esperar el spray buenísimo los seguidores míos de mi canal saben esto se cogió todo esto aquí riquísimo rico rico pero rico este perfumito mira si a ti te gustan los perfumes amaderados que muchos me han preguntado me preguntan abajo a mí me gustan los perfumes de madera de madera bueno este es una excelente opción de santal 33 tiene una salida de cítrico viene violeta con cardamomo entonces lo hace un poquitico espesito pero muy poquitico y el ambroxán le levanta y lo hace brillante después tienen la madera que es lo que ya vas a sentir desde el principio con un poquitico de ámbar pero vas a sentir madera pero madera no madera y húmeda como el que tiene otras notas es aquel o otro perfume que tienen madera pero madera húmeda como cuando llueve no esto es madera seca es riquísimo espectacular si te gustan las maderas a mí me gustan las maderas pero no soy amante a la madera por ejemplo te digo que está riquísimo pero si voy a escoger varios perfumes este sería uno de los últimos que me pusiera pero porque yo no soy amante a la madera pero está riquísimo 50 mililitros pueden chequear en website no se preocupen yo le dejo el nombre aquí pero una excelente inspiración duración 5 o 6 horas siempre he dicho estos perfumes de la casa 200 no son de mucha duración pero son muy natural no vas a sentir nada alcohol súper recomendado el sexo para mí realmente los perfumes no tienen sexo unisex lo veo pero quizás un poco más inclinado al lado masculino puede ser sí pero para mí una chica puedes probarlo lo compra no te gustó se lo regala a tu novio a tu novio a tu esposo no tienes esposo bueno al amigo que viene por la noche te visita en la casa aquí está wood sandalwood espectacular vamos para el otro que ese este otro si me gustó pero muchísimo igual viene la cajita así como el otro viene apoyadito aquí si tienes alguno de 200 me dejas decir este está inspirado en maison mariela réplica jazz club concentración 18% tiene viene aquí viene todas las notas este me parece a mí que va a ser con mira la botellita igual y mantadita a mí me encantan estas botellitas pero este no lo voy a aplicar en el en en papelito lo voy a aplicar en piel porque ya lo probado ya y este miren el spray este este sale fuerte le voy a decir una cosa este me va a pasar como muchos de 200 que yo he gastado una dos tres botellas porque este está espectacular esto es ron y tabaco te voy a decir las notas pero lo que más vas a sentir aquí es ron o tiene un clase de nota de tabaco pero miren en este si le voy a sacar la comparativa porque mira aquí tengo un dica miren se los voy a poner ahí de réplica de fireplace es de de réplica jazz club mirenlo ahí ahí está no verá y me lo voy a esprayar en esta mano porque ya llevo día miren lo he ido probando poco a poco y éste miren el spray aquí ahí me eché unos cuantos miren le voy a decir algo el de el de el original el réplica el original cuando sale lo que más yo siento aquí son las notas esa de neroli con la nota con esas notas cítricas con la pimienta y algunas fruticas y el tabaco pero rápido al momento empieza a salir la hoja de tabaco seca entonces esas notas ya de ron de vainilla y las maderas entonces en este pero este increíblemente me gusta más que el original a mí a mí personalmente a mí personalmente amor usted lo tiene los dos el de dos y el original pero a mí me gusta más el de dos y el porque resalta más la hoja de ron tabaco y vainilla riquísimo riquísimo pero riquísimo riquísimo adicto a los perfumes cual de los dos me compro si me gusta oye este a mí me encantó mire le voy a echar aquí el spray porque está tan rico está riquísimo esa salida mira lo estoy manejando en mi mente esa salida cítrica pero entra rápido el neroli si te gusta el neroli no es un neroli como los que tengo yo hoy de cerjo otras casas no era pero a mí me gusta mucho los cítricos entra el neroli y al rato ya al momento entra el tabaco con el ron y después se van juntando esas notas de vainilla con madera pero riquísimo este perfume rico 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 unisex super unisex aunque tenga tabaco es súper unisex duración me duró lo mismo no le puedo decir ninguno de estos perfumes que es bismow ni nada de eso cinco o seis horas dura el perfume buenísimo pero espectacular se lo recomiendo muchísimo y para mí para mí yo los noto tanto el original como la inspiración yo lo usaría el año entero mientras no haya un calor exceso un calor como miami o como texas como muchos lugares donde vivimos que es mucho calor no lo recomiendo pero qué perfume más rico este se lo recomiendo muchísimo yo le dejo el nombre por ahí y no se preocupe le traigo dos ustedes saben que yo lo había hecho un bolsillo de seis después poco a poco espero el nuevo vídeo que tengo unos vídeos ahora pronto buenísimo buenísimo que les va a gustar yo sé que le va a gustar bueno si les gustó el vídeo como me ayudan a mí dándole un like compartiendo el vídeo para que otros son unos que ya somos más de seis mil somos una familia que estamos creciendo como comunidad y ustedes saben que cuando el canal crece crecemos todo como familia que es lo más importante cualquier comentario me lo dejan abajo trato de responder si me demoro un poco es porque yo tengo que trabajar para comprar estos perfumes que a mí no me lo regalan como siempre digo sean positivos nunca negativos algo que vayas a hacer hoy no mañana ayuda al prójimo que dios me lo bendiga y pase un excelente día y espero el nuevo vídeo de ahí todos los perfumes bye bye gracias 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 a todos donde vivan gracias por ver mi vídeo y por dedicar un espacio a ver a este que está hablando charlando aquí hablando 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 que si por mí fuera siguiera hablando bye bye y